Pero vamos a hablar de eso mismo, de lubricación. Ah, ya hemos hablado de lubricante. Yo quería hablar de juguetes sexuales y lubricación. Hay muchos tipos de juguetes sexuales, pero hay dos tipos que quiero hablar en términos de materiales. Están los juguetes sexuales porosos y los juguetes sexuales no porosos. ¿Ok? Ajá. Queremos juguetes sexuales no porosos, porque en los juguetes sexuales porosos, en esos poritos se acumulan bacterias. Claro. Y cuando tú dices juguetes sexuales porosos, ¿venden sexuales juguetes porosos así de que normalmente? ¿O eso estamos hablando de algo? ¿Por qué pasó? Lo de silicón, por ejemplo. Sí, venden juguetes sexuales. Por ejemplo, juguetes sexuales de PVC son porosos. Los juguetes sexuales, usualmente lo barato barato, son de un material que se llama elastomer. Le dicen también TPE o TPR. Son como un plástico. Y son materiales porosos. Ok. Las cosas que se venden como de fantasía de cuerpo, Fanti Flesh, como que son como, le dicen ciber piel también, que se supone que se sienten como piel de verdad, esos son porosos. Oh. ¿Y cuáles son no porosos? Ah, el látex. El látex también es poroso. El mejor material para juguetes sexuales es silicona. La silicona es súper segura, no es porosa y no causa infecciones vaginales para las personas con vagina. Dime. Te quiero mencionar un material que tú puedes que te encuentres extraño o un juguete sexual. Cristal. No, cristal. Vamos para allá. Yo voy a eso. Ah, ok. Súper bien. Bueno. Sí, me dicen. El plástico usualmente es poroso, a menos que sea un plástico que se llama plástico ABS. Ese es el único plástico que es seguro para insertar en tus genitalitos. Y una pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, un juguete poroso, pero le pongo un condón, ¿ya no lo vuelvo, por ejemplo, no poroso? Correcto. Ok. Usen condón con los juguetes sexuales. Que es lo más higiénico, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Siempre es más higiénico usar el condón. Totalmente. Los condones los regalan. Deja tu can. El cristal. Bueno, no sé si cristal. Yo estoy hablando de glas. Hay otra. Sí, el vidrio. El vidrio. El vidrio es genial. O sea, el vidrio es un material no poroso. Pero lo que hay que tener cuidado, porque se puede romper. Claro. Y que es importante que se mencione esto. Cuando yo hablo de vidrio, y lo primero que le llega a la gente, o cristal, es un vaso, es una botella, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No se entre en nada de vidrio en los genitales, a menos que no sea algo que fue hecho para tu insertar. Exactamente. Hay juguetes sexuales, específicamente juguetes sexuales, que son de ese material. Pero no es porque yo, o sea, botella, gente que se, que la succión. O sea, no, no. Termina en emergencia. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, no. Termina en emergencia. Igual pasa con la madera. No se inserten ningún tipo de madera dentro de los genitales, a menos que no sea un juguete sexual de madera. Los juguetes sexuales de madera tampoco son porosos. Igual los de metal. Pero estos son juguetes que fueron hechos para eso. No se entre en ningún tipo de madera, no se entre en ningún tipo de metal, ni ningún tipo de cristal o vidrio, a menos que no sea hecho específicamente para esto. Ahora, ojo, 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 algunos de estos materiales se pueden desgastar con los lubricantes de silicona. Ok. Y eso los puede hacer porosos. Exacto. Exactamente. Por eso, si va a usar juguetes sexuales, por eso yo siempre recomiendo que usen lubricantes en base a agua, porque la silicona puede desgastar algunos de estos materiales y convertirlos en porosos. Específicamente y especialmente la silicona. Porque cuando tú juntas la silicona con más silicona, la desgasta. El roce entre poroso y poroso. No, no poroso. Exactamente. Bueno. El roce. Sí. Lo desgasta. Ajá. Y tal vez alguna reacción química. Yes. Exacto. así mismo, entre paréntesis, nunca usen dos condones, porque, eh, Ay, señores. Es un mito de que, ay, yo me voy a poner dos porque me protejo más. No, está haciendo lo contrario. El material de los condones, la fricción entre sí, hace que se rompan. Entonces, más que usar dos condones. Ok. Ok. Ok.